Pues aquí vamos a probar nuestro flan de camote, así es de que vamos a ver qué tal nos quedó. Muy rico, sabe a canela. Muy delicioso. Espero se animen a hacer la receta. No se olviden de dejar un comentario, dejar su like, suscribirse y compartir. Gracias. Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a disfrutar con Lila en la cocina. En esta ocasión vamos a prepararnos un delicioso flan de camote. Miren, aquí tenemos el ingrediente principal, camote. Tenemos 850 gramos, súper, súper rico. Tenemos aquí también la mitad de una barrita de canela, que también esto le vamos a estar agregando. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos 2 latas de leche evaporada y una de leche condensada, que viene siendo la lecherita. Esta es una lata de la lecherita y 2 de leche evaporada. Tenemos aquí 4 huevos también. En lo que tenemos, tenemos una taza y media de azúcar para hacer el caramelo para nuestro molde. Aquí tenemos nuestro molde. Está súper grande. Aquí está un poco manchado porque adentro de este hemos cocido otros flanes más chicos. Entonces, pues se mancha, se mancha con el agua. Pero ya está lavado, bien lavado. Aquí tenemos esto. Vamos a hacer el caramelo y para eso ocupamos una taza y media de azúcar. Tenemos aquí 450 gramos de queso crema. Miren, aquí tenemos una barra completa. Vienen siendo 2, son 450 gramos de queso crema y tenemos vainilla. Aquí tenemos vainilla y le vamos a agregar una cucharadita. Entonces, pues vamos al procedimiento. Todo esto lo vamos a licuar y vamos a preparar nuestro caramelo. Miren, aquí ya tenemos lista nuestra azúcar. Aquí para que se nos prepare, que se nos caramelice. Vamos a echarle una cucharadita de vainilla. También le vamos a agregar una cucharadita de vainilla y le vamos a echar un poquitito de agua. Aquí le agregamos un chorrito de agua potable y dejamos que nuestra azúcar se caramelice, que no se nos vaya a quemar. Aquí se nos sigue caramelizando nuestra azúcar, cuidando que no se nos queme. Y como pueden ver, pues ya tenemos listo nuestro molde ya caramelizado. Aquí pues vamos a ir agregando nuestros ingredientes poco a poquito para irlos licuando. Así es de que vamos, vamos a ir agregando poco a poquito y licuando porque pues no se va a poder licuar todo junto. Así es de que vamos y licuamos y le seguimos agregando ingredientes. Vamos a agregar queso. Le agregamos leche. Ok, miren aquí pues ya no cabe. Vamos a vaciarlo a un molde donde vamos a mantenerlo para seguir licuando los huevos y la lecherita que nos falta. Bien, aquí ya tenemos un molde donde vamos a vaciar lo licuado. Le dejamos un poquito porque le vamos a seguir licuando. Aquí nada más queremos hacer un poquito de espacio para seguir agregando los demás ingredientes. Ya le pusimos los huevos, nos falta la lecherita y le seguimos licuando todo. Para que la canela se nos desbarate un poquito más. Vamos. Aquí vamos a agregarle un poquito más de lo licuado para seguir mezclando nuestros ingredientes. Y que se desbarate muy bien o lo más que se pueda la canela. Es lo que nos falta. Listo. Nuestro molde y vamos a ir agregando lo licuado. Lo vamos a pasar. Miren. Así nos va a quedar completamente lleno. Es lo que quería. Que quedara del tamaño del molde. Así es de que vamos a agregar esto para seguirle licuando. Miren. Vamos a seguirlo licuando un poquito más. Vamos a sacarle toda la mezcla para darle otra pasada a la canela que se siga licuando un poquito más porque no tenía suficiente espacio. Y aquí le vamos a agregar una cucharadita de vainilla que no le hemos puesto. Una cuchara de vainilla. Un poquito. Un poquito más. Así. Y seguimos mezclando nuestros ingredientes. Agregarlo a nuestro molde y que se reincorporen todos los ingredientes con la vainilla que le pusimos al final. Miren. Aquí le vamos a dar una mezcladita también con la mano para que la vainilla se incorpore totalmente. Con el otro este licuado. Y miren. Aquí ya está listo nuestro licuado bien sabroso de camote dulce. Como ustedes le quieran llamar. Aquí tenemos listo. Y lo llevamos al horno que ya está calentado a 350 grados. Lo vamos a dejar de 45 minutos a una hora. Depende de la temperatura de cada horno. Como ya sabemos le vamos a calar con un cuchillo para saber si ya está cocinado. Lo llevamos. Lo vamos a poner a baño manilla en este molde. Miren. Este es el molde que tenemos. Pero primero voy a poner el molde al horno porque está pesado. Lo tenemos listo. Vamos a echarle nuestro. Vamos a poner el flan y luego le agregamos agua. Como pueden ver ya está listo. Ahí y le agregamos un poquito más de agua. Miren. Ahí va llegando a la medida. Ahí está. Lo dejamos cocinar por una hora a 45 minutos. Depende de la temperatura. Y pues aquí miren. Ya está listo nuestro flan. Ya le calamos con un cuchillo. Y miren. Sale completamente limpio. Así es de que lo vamos a sacar a que se nos enfríe. Y vamos a ver si podemos desmantarlo a como se pueda. Ahí está. Ahí se quedó la parte. Vamos a probarle. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver qué tal. No sabe. Pues aquí vamos a probar nuestro flan de camote. Así es de que vamos a ver qué tal nos quedó. Muy rico. Sabe a canela. Muy delicioso. Espero se animen a hacer la receta. No se olviden dejar un comentario. Dejar su like. Suscribirse. Y compartir.